Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Hoy tenemos que hablar de amargas noticias para Gustavo González Como sabéis, hoy ha empezado ya la causa de Gustavo Una causa que le puede llevar a la cárcel Y no paran de salir informaciones, ¿no? Por ejemplo, esta de Tere Lucampos fue citada por la policía Y conoce a la gente, Soplón, amigo de Gustavo González Y presunto espía de famosos, esto sale en informaria Hay que decir que ella no está investigada Simplemente ha sido llamada por la comisaría Para ver si era conocedora del tema Luego hay más noticias Por ejemplo, María Patiño Ha dejado muy claro que se lava las manos con su compañero Que no está de acuerdo con lo que ha hecho Gustavo Y dice que una cosa es tener fuentes Y otra es la revelación de secretos Confirmando que ella sí es conocedora de esto Y me huele que ella ha sido investigada también Me huele, ¿eh? Yo sé que según Francisco Diez miembros de Sálame, diez colaboradores Estarían ahora mismo Con el conocimiento de que han sido Investigados de una manera ilegal Con informes secretos Y que Gustavo era conocedor de esos documentos, ¿vale? Y luego también, por supuesto, toda la presa está recogiendo este día de la citación ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que él sabe que está en una situación muy complicada Tanto él como su pareja deben estar sufriendo muchísimo Pero lo que pasa es que como dijo Francisco Este señor era una persona que sabía lo que hacía Y que ahora no puede llorar Ahora sabe que lo que hacía era muy grave Que hay muchos delitos aquí mezclados Y que veremos cómo acaba el tema Pero piden años de cárcel para Gustavo Y lo tienen muy negro Muy complicado A ver cómo justifica el tener esos documentos en su casa Tenerlos clasificados de esa manera E incluso ¿Qué hacía, no? ¿Por qué mercadeaba supuestamente con estas informaciones? Vamos a ver cómo se resuelve el tema ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Cómo acabará Gustavo? Comentad, opinad Dadle a like al vídeo y suscribirse ¡Un beso enorme! ¡Chao, chao!